Bebé Tien, bebé Tien, bebé Tien. Sí, papá. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. Comes dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm. Bebecito. Sí, mamá. Comes galletas. No, mamá. Estás mintiendo. No, mamá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm. Bebecito. Sí, papá. Comes helado. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre tu boca. Sí, papá. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí mamá, comes chocolates, no mamá, estás mintiendo, no mamá, abre tu boca. Salud, mamá, papá, qué están haciendo, papá, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nunca mientan! ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día. ¡Dulce! ¡Dulce! Salado Salado Ácido Ácido Amargo Amargo Umami Umami Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Con la boca saboreamos, con la lengua saboreamos, con la lengua saboreamos, con la lengua, cada día saboreamos cosas, ¿qué sabor será? Como el chocolate, dulce, 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 dulce. Como papitas, como papitas, siento algo salado, salado, saladas, papitas, saboreo algo salado, salado. Con la boca saboreamos, con la lengua saboreamos, con la lengua saboreamos, con la lengua, cada día saboreamos cosas, ¿qué sabor será? Como un limón, siento algo ácido, ácido limón, saboreo algo ácido. Tomo el café, siento algo amargo, amargo café, saboreo algo amargo, ¡amargo! Con la boca saboreamos, con la lengua saboreamos, con la lengua, cada día saboreamos cosas, ¿qué sabor será? ¿Qué sabor será? Como el queso, siento algo umami, 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 peso, saboreo algo umami, umami. Dulce, dulce, salado, salado, ácido, ácido, amargo, amargo, amado. ¡Umami! ¡Umami! Dulce salado, ácido amargo y... ¡Umami! Me gusta y no me gusta. ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un yummy. ¡Yummy! Los mezclo un yummy. ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pescado al chocolate? ¡Bua! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡Bua! ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gustan! ¡Las donas de pepino! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¡La hamburguesa de dulces! ¡No me gusta! ¡No nos gustan! ¡Sí, papá! ¡Sí, mamá! ¡Bebé! ¡Abre tu boca! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Comes galletas! ¡No, mamá! ¡Estás mintiendo! ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Comes chocolates! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, mamá! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Abre tu boca! ¡Vamos a atraparte! ¡Bebé! ¡Te atrapamos! ¡Lo siento! ¡No! ¡Mami, papi! ¡Sí, bebé! ¡Mami, papi! ¡Sí, bebé! ¡Comen helado! ¡No, bebé! ¡Están mintiendo! ¡No, bebé! ¡Están seguros! ¡Sí, sí, sí! ¡Están seguros! ¡Sí, sí, sí! ¡Están seguros! ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparlos! ¡Mami, papi! ¡Los tengo! ¡Lo sentimos! ¡Nunca mientan! ¡Sí, bebé! ¡Nunca mientan! ¡Lo prometemos! ¡Jugo de frutas! ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Sí! ¡Bum, bum, bum! ¡Banana! ¡Pela la banana! ¡Pela la banana! Corta la banana, corta la banana Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate ¡Vamos, vamos! ¡Uvas! Separa las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Hagámosle un jugo a papi ¡Sí! A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja ¡Sí! Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien ¡Sí! Bate, 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 bate Todo junto ¡Sí! A preparar un jugo de frutas ¡Preparamos un fresco jugo de frutas! ¡Guau! ¡No quiero verduras! Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no me gusta No me gusta, no, 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 no Amo los dulces Nom, 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 nom Nom y nom, 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 nom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no me gusta, no, 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 no Amo los dulces Nom, 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 nom Nom y nom, 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 nom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no me gusta, no, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom, ñomi, ñom, ñomi, ñom ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí, son todas muy deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñom, 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 ñom Ñom, 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 ñom Son tan saludables ¡Así es como comemos! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar, a lavar, a lavar. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. A comer, a comer con tenedor. Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. A comer, a comer todo el plato. ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos al comer. Masticar, masticar, masticar. ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. A limpiar, a limpiar, a limpiar. ¡Limpiemos los platos! La 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 la, la 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 la, la 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 ¡terminamos todo! ¡Sí! ¡Haz un pastel! ¡Bienvenidos a la pastelería de Papi! Hoy vamos a preparar un pastel delicioso. ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? ¡Por supuesto! Un pastel, un pastel dulce pastel, un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir, un rico pastel para mí y mi familia. ¡Papi, terminamos! ¡Alistemos los ingredientes para el pastel! Un pastel, un pastel dulce pastel, un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir, un rico pastel para mí y mi familia. ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel, un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir, un rico pastel para mí y mi familia. ¡Ajá! Esperemos un minuto. ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel, un pastel dulce pastel, un pastel especial para mí. ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel, un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir, un rico pastel para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir, un rico pastel para mí y mi familia. ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas. ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo. ¡Rojo! Rojo. ¡Rojo! Roja cereza. Rojo tomate. Rojo, rojo. ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo. ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde. ¡Verde! Verde. ¡Verde! Verde manzana. Verde kiwi. Verde, verde. ¿Dónde? Verde. Verde. Aguacate. ¿Dónde está el amarillo? Amarillo. 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 Amarilla. Banana. Amarillo. Limón. Amarillo. ¿Dónde? ¿Dónde? Amarillo. Piña. ¿Dónde está el morado? Morado. 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 Moradas uvas. Morada ciruela. Morado. Morado. ¿Dónde? Aquí. O morado. ¡Parejala! Comidas coloridas, comidas coloridas. ¡Sí! Oh, 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 oh. ¿Dónde está el rojo? Rojo. 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 Roja manzana. Rojo chile. Rojo rojo. ¿Dónde? Aquí. Rojo. Pimiento. ¿Dónde está el verde? Verde. 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 Verde lima. Verde arveja. Verde, verde. ¿Dónde? Aquí. Oh, verde. Brócoli. ¿Dónde está el amarillo? Amarillo. 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 Mango. Amarillo maíz. Amarillo. ¿Dónde? ¿Dónde está el morado? Morado. 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 Morada cebolla. Morada col. Morado. Morado. ¿Dónde? Aquí. Oh, morado. Comidas coloridas, comidas coloridas. ¡Sí! Oh, 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 oh. Comidas coloridas. ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!